que onda que onda que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo un glitch muy muy bueno para defenderse de esas ratas no es nada de gat mod simplemente es un escondite amigos para si te están persiguiendo ya ven que hay muchas ratas en sesiones pues te vayas a esconder y los puedas matar sin que a ti te maten amigos de nueva cuenta amigos haciendo colaboración con mi amigazo gallardo tuna que le mando felicidades por haber llegado a los mil suscriptores mil suscriptores apenas de muchos más que vendrán así que vengan a visitar su canal suscríbanse activen la campanita para que le lleguen notificaciones de vídeos ya que este gallardo tuna sube vídeos súper súper buenos métodos originales de él actividades originales de él como la que vamos a ver a continuación que me hizo el favor de prestarme el vídeo y la actividad para traerse los a ustedes así que vengan a visitar el canal de gallardo tuna los requisitos para realizar este glitch amigos son muy muy fáciles hay que primeramente activar y poner en mostrar las capturas aquí los vamos a poner en mostrar todas las capturas y en la descripción del vídeo les voy a dejar la actividad para hacer el glitch amigos es un wall bridge que está muy 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 fregón la verdad ya que como les cuento nos vamos a esconder de la rata si alguien lo está persiguiendo si alguien está tirando orbitales o algo así aquí está la actividad simplemente la marcamos en nuestro social club amigos y ya nos va a aparecer aquí en el mapa bueno vamos a empezar abrimos nuestro mapa con cuadro nos unimos aceptamos una vez que estemos subiendo a la nube apagamos nuestro mando aquí nos vamos a estar en esta alerta como vamos a saber que ya nos teletransportamos pues muy fácil hay un tiempo ahí que dejamos de escuchar sonido aquí se los voy a mostrar cuando escuchamos esa pausa en el sonido ambiente del juego y una vez que se reanude el sonido quiere decir que ya estamos teletransportados prendemos el mando y vamos a aparecer aquí amigos ya estamos dentro del wall bridge que como les digo sirve para escondernos ya que es muy difícil que nos lleguen a matar de aquí podemos sobrevivir a orbitales podemos sobrevivir a balas a misiles aquí tengan cuidado amigos en esta franja que les estoy mostrando aquí no salen ni misiles ni balazos pero si apuntamos poquito más arriba por aquí aquí ya podemos disparar libremente a quien sea también acá por el piso por atrás aquí miren hasta misiles aquí en la franja que les estoy mostrando si tiran un misil les va a explotar en la cara pero aquí abajo en el piso también podemos tirar misiles balazos todo lo que quieran únicamente en esa franja que les estoy mencionando es donde no salen balazos misiles nada de eso pero como les digo les menciono desde aquí pueden matar a las ratas que andan persiguiéndolos ya ven que se juntan de repente en club de moteros y ahí andan matando la sesión andan persiguiendo andan pues completamente ratas pues aquí está un escondite súper fregoncísimo gracias a gallardo tun amigos este tipo de vídeos amigos los traigo para que se puedan defender no confundan las cosas no es para crear comunidad rata simplemente es para que tú te defiendas ya que es muy práctico ya que si te están persiguiendo simplemente te teletransportas y listo ya estás dentro de escondite aquí hay que tener cuidado amigos no hay que pasar más allá de lo que les estoy mostrando ya que se podrían caer y pueden morir aquí podemos caminar pero hacia la derecha ya no porque se pueden caer hasta aquí amigos todo este límite pueden caminar más para los lados ya no porque se van a caer y se van a morir amigos como pueden salir de este wall bridge de este glitch simplemente nos vamos caminando para acá y de repente nos va a dejar salir de aquí como hace un momento nos teletransportamos es una forma de entrar a este clic la otra forma amigos nos vamos a ir actividades actividades marcadas y en captura aquí vamos a encontrar la actividad también desde aquí nos unimos apagamos el mando si entramos de esta forma amigos vamos a escuchar que nos baja de la nube el sonido es diferente aquí no hay pausa simplemente escuchamos que nos baja de la nube y así de fácil y sencillito vamos a poder entrar de nueva cuenta a este clic a este wall bridge si tú quieres usar este clic amigos pero no te están persiguiendo ni nada por favor no andes de rata amigos ya que es muy incómodo para los demás jugadores ya que es un escondite perfecto porque te ven en el mapa pero no saben dónde estás entonces no lo uses si te están tirando cañones orbitales simplemente te paras abajo de esta zona ahí de esos abanicos que están ahí y no te van a hacer absolutamente nada los cañones orbitales amigos entonces aquí está el truquito amigos funcionando para playstation 4 y playstation 5 aquí nos pasamos a playstation 5 como lo pueden ver y les muestro exactamente lo mismo aquí estaba jugando yo en una sesión empezó a molestarme dos personitas entonces dije bueno es un momento perfecto para demostrarles a ustedes que el truco está funcionando a la perfección como ven aquí estoy matando a esta personita que les digo me andaba molestando que llegas a una sesión y simplemente te empiezan a matar de la nada pues andele pues aquí voy yo de nuevo y aquí como pueden ver estamos en playstation 5 ahorita el vídeo que me pasó gallardo era en playstation 4 y en playstation 5 también está funcionando a la perfección amigos como les digo y les vuelvo a repetir usen este glitch amigos no para causar daño ni estar molestando a la gente cuando a ustedes los estén molestando entonces sí ya podrían usar este glitch ya que si andan molestando a gente es con esto es muy cansado amigos yo no subo este contenido para hacer esa comunidad rata como ven aquí voy a matar a la otra persona que me estaba molestando hace un momento ahí cuando estaba jugando entonces aquí les dejo el videito amigos se podría decir que es un cat mod pero no te conviertes en cat mod simplemente te escondes muy muy bien gracias a la actividad que creo gallardo tune así que hay que mandarle un saludito a ese chaval on si les gustó el vídeo regal me un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo